Hola a todos familias, bienvenidos al canal de las BabyTubers y hoy estamos de cumpleaños Hoy es el cumpleaños de Leire, sale en 10 minutos del colegio y la tenemos preparada esta sorpresa Sus regalos, hay más, pero de momento la vamos a dar estos, luego también haremos una pequeña fiestecilla con sus amiguitos y bueno, vamos a esperar que a Leire le guste, yo creo que sí, porque con todo esto de los unicornios y todo, yo creo que a Leire le va a flipar Todos los globos aquí puestos, el número 5 que hace 5 añitos, 5 añitos y chicos, quedaros pendientes al vídeo porque, 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 porque seguro que os lo vais a pasar genial Bueno chicos, pues estamos yendo a por Leire, al colegio, a ver que tal sale hoy, hoy que es viernes, ya lo pilla el fin de semana y bueno, ahora nos vemos con Leire Bueno chicos, pues ya tenemos a Leire montada en el coche, aquí está Super Leire, que es su cumpleaños, y vamos a, vamos a ver, tú crees que habrá sorpresa en casa o no? Si, si, tú crees? Siéntate, venga, que nos vamos a ir, vale? Bueno chicos, pues ahora vamos a ver la sorpresa de Leire, wow! Leire, tienes ganas de ver tu sorpresa? Eh? Donde estás? Siiii! Tienes ganas de ver tu sorpresa? Pues, vamos que nos vamos, eh? Vamos, 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 vamos! Bueno Leire, te ha gustado? Siiii! Eh? Hola! Toma ya, eh? Bueno, venga, vamos a abrir los regalitos, a ver que tienes, a ver... ¿Qué te voy a quedar? ¿Tadrones? Jajaja ¡Hala! ¿Y esto? ¿Qué es eso? Toma ya! ¿Te parece como lo de cole? Siiii! ¿Si? ¿Cómo lo todavía? Jajaja ¡Guau! ¡Anda! Toma ya! Mira, para aprender a formar palabras, leer y deletrear ¡Mira! Para más de 5 años, eh? ¡Qué guay! Toma! Venga, a ver, otro Venga, que tienes más cositas aquí, cariño A ver ¿Y tú? ¡Qué guay! Toma lo que había, porque tenía una forma de esto ¡Guau! Qué lista eres, eh? Eres súper lista Ya sabías todo, eh? ¡Madre mía! Mendoque la última topeta Ah, esto no lo sabes, eh? Esto no lo sabes Mira, se ha vuelto loca Mira, se ha vuelto loca Porque tenía una forma de coche ¡Qué chulo! ¡Oh! Venga, ábrelo de más, cariño Luego lo abrimos bien Toma Toma, toma, toma ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Madre mía! ¿Y eso? ¿Otro? 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 ¿Qué tardas en envolverlo? ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Qué chulo! Toma ya, ¿y eso qué será? ¿Eso qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a pegar a la coche ¡Hola! ¿Dónde está? A ver, a ver A ver, a ver Un avión, chicos Un avión Allí a lo lejos A ver, a ver, a ver Allí a lo lejos hay un avión A ver Un avión ¡No! ¡Qué ac легко ¡No! ¡Ohhh! ¡Que bonita! ¡Qué bonita! ¡O año ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho tiempo más tarde Bueno chicos, pues hemos terminado la super fiesta de cumpleaños de Leire. Leire sigue comiendo está comiéndose ¿Qué te estás comiendo, hija? Una chuche de Halloween Una chuche de Halloween Bueno, ¿os acordáis cómo estaba el patio, no? ¿Cómo lo hemos dejado? Porque lo lavé yo Pues chicos, mirad Parece esto El apocalipsis zombie Y todo esto hay que recogerlo Todo hay que recogerlo Todo hay que recogerlo Chicos Si no estáis suscritos a nuestro canal Suscribiros 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 al canal Porque, porque Vienen muchas Novedades Vienen muchas novedades, chicos Así que Suscribiros al canal ¿A qué decir Leire? O no te suscribas si no quieres Si no te apetece ¡No te suscribas! ¡No te suscribas! Chicos Chicos Si os ha gustado La fiesta de cumpleaños de Leire Dejar vuestro like Y... Si queréis que haga de animador de fiestas En vuestras fiestas Ya sabéis dónde voy a entrar En el canal BabyTubers En Youtube Así que... Nos vemos en el siguiente ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Adiós! 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 I can see the sky So